Anoche soñé en ti, te aseguro que fue maravilloso. Soñé que te quedabas solo, muy solo, solo una soledad sin equivalentes, la de quien te quedas hasta consigo tu mismo descanso. Mirabas buscando, me acerqué y me hablé, te dije como siempre que te quería, pero tú no me loías en mí, me mirabas tan bien como siempre, era como si me sentieras tu pena. Yo me acerqué más, caminé contigo en silencio. Mucho tiempo después fijaste los ojos en mí. Por fin, me abres, tomaste mi caña en ti. Tus brazos me miraste sin amor, sin afecto. Simplemente dame y dame cuenta que estaba viva. Música 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 Música